Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dios mío. Dios mío. Lo fuerte es que en los comentarios no dicen que leyendo en las publicaciones tuyas muchas personas que habían decidido no ir a votar se incentivaron cuando te vieron allá. Eso sí nos lo comentan. Que la junta invirtió un dineral, invirtió un dineral. Sí, metió unos cuartos, ¿verdad? Metió unos cuartos. Sí. Mandando a votar gente en Influencer. Y yo lo hice de gratis, que yo no cobro promo. Que marqué una cara, tengo que marcar una cara porque hay que ir a votar. Entonces, Robertico subió en su Instagram por quien votó. ¿Por qué no jodan con Robertico? No, pero él no lo subió cuando estaba votando. Ayer en la mesa. Él lo subió en la mesa electoral. Abre el Instagram, Vitaly. Abre el Instagram, Vitaly. Abre el Instagram. Y cheque a ver si no hay una foto de él marcando una cara. Dime si no me voy. Abre. ¿Pero en la cuenta de Roberto? Sí, en la de él. No, en la mía. O en la de 9x9. Abre, abre, abre. Ya lo vi. Abre, vale por 3, busca. Abre, vale por 3, busca. Busca la que a mí me tiene marqueado. ¿Está marcando una cara o no? Oh, ok, sí. ¿Está marcando una cara? Pero no es él. No es él. ¿Quién? Él no tiene el teléfono. A él le tomaron una foto de él. ¡Es lo mismo! No se puede revelar el voto según la resolución. No, no, después que tú sales. ¿Por qué salgan conmigo? Después que tú sales, tú puedes decir, por ejemplo. Pero tú no puedes llevar el teléfono y tirarlo ahí. Esa es la resolución más estúpida. Es igual que en los bancos. Tú no puedes llamar, pero puedes usar WhatsApp. Entren y denle un cachazo. Sí, no hay llamada, pero sí puedes chatear. Es una estupidez. No, pero si es una de las reglas que ya acatarla y ya, señores. La vamos a acatar. Por eso tú te estás disculpando porque tú sabes que era una regla de ellos y que está mal. Pero por la junta no convence que no sabía. No convence a Ciudadanas que lo que vive es azarándole la vida. Es lo que está hablando, que a un grupito se la dejan pasar y al amigo de nosotros lo quieren satanizar de una vez. Tanto que joden. ¿Sabes las cédulas que se compran y se hizo esto en este país? ¿Viste lo que pasó también con Alberto Vargas? Que fue en Bermudita y no lo dejaron botar. Alberto Vargas, en Bermudita. Pero entonces fue otro muchacho. Pero, ¿cómo que se llama? Juan José, qué sé yo, quién. Fue. El de la Oción Democrática que se perdió, gracias a Dios. Disfrazado de Alibaba fue. Ahora, yo lo que no sé es por qué no le dijeron nada a Wilson. Que Wilson también, mira, lo tenía ahí arriba. Wilson buscando su sonido para ver que lo someten también. También, entonces mostró la cara de quien está. Wilson si da la vida por estar preso. Allá le va a ir muy bien. Oye, oye, él hizo su videíto muy normal. Pero que también recuerda que no es lo mismo, Santiago, si lo haces tú. Estamos hablando de esa parte de que a veces a un grupito no lo satanizan, no lo buscan, no dicen nada de ellos. Quitaron mucho celular. Pero entonces con el amigo de nosotros no se la dejan pasar. Oigan, Litorio, eso es fácil y sencillo. Temprano vayan, sometanme y tranquilos. Que yo hago mi cárcel, hago lo que la justicia diga. Yo soy un hombre de justicia y un hombre de Dios. Más dramático que él sabe que no lo van a meter preso. En el patio de la Victoria. ¿Usted imagina eso? En el patio de la Victoria. Dice que somos 100 mil. Es el tipo con todos los presos sentados en silla. Yo no voy a poder tener el teléfono. Tú eres capaz de eso y más o menos. Yo no soy un preso de alto por fin. Y no nosotros, Marcos de la Casa A. Bienvenido. Muchas gracias. Bendiciones a todos ustedes, a los que nos sintonizan. Amén. Un placer estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien, feliz. Cumpliendo 25 años de trayectoria ministerial. Creo que es una gran victoria para mí, para mi ministerio, mi familia. Mi iglesia. Estoy contento. 25 años. Hay una palabra de moda ahora. Un concepto de que es coquete. ¿Usted se considera un pastor coquete? Otra más para mí, Dios mío. Yo soy un pastor moderno. En todo el sentido de la palabra. En todo el sentido de la palabra. Sobre todo en la vestimenta. Sí, claro que sí. Ok, cumple 25 años. Y como cantante, alabando a Dios, ¿cuántos años? 25 años realmente. Los mismos 25 años. Y como pastor, 15 años. ¿Pero qué implica ser un pastor moderno? Porque la palabra debería ser la misma. O sea, no entiendo qué significa ser moderno. Bueno, así me han tachado simplemente porque uso celular, porque a veces tengo diferentes gustos de los demás. Me pongo mi brillito, mi bling bling y mis cositas. Entonces, para mucha gente ya eso es ser moderno. No sé cómo rayos le voy a entender a alguien que me diga que yo soy moderno, pero me está criticando desde un celular inteligente con internet, con una red social. O sea, eres también moderno. Tal vez me vean un poquito más moderno porque soy tal vez un poco diferente a ellos. Pero realmente todos aquí somos modernos. En los tiempos de Cristo, ¿cómo se predicaba? Acapela. ¿Qué iglesia hoy día no tiene autoparlante, no tiene aire acondicionado, no tiene silla? Nada de esto estaba aquí cuando Cristo predicaba. Entonces, yo no sé dónde que me ven lo moderno. ¿Cuál es la religión que tú profesas, específicamente? Yo soy cristiano, hijo de Dios. Cristiano, evangélico, pentecostal, RT. Hay muchas rambas, le llamamos así o de denominaciones, pero realmente el Pentecostés fue una fiesta que se celebró un día y muchos ya se autodenominaron pentecostales por eso, porque creen en la presencia del Espíritu Santo. Pero realmente nosotros somos hijos de Dios y punto. Evangélicos porque predicamos el Evangelio, cristianos porque seguimos a Cristo. Pero realmente para mí son diferentes apellidos. Dentro de una misma familia que realmente no nos tienen que dividir. Si mi hija se casa mañana, su esposo le va a cambiar mi apellido. Fácilmente, ella que vive en Estados Unidos, pues ya no va a ser mejilla como yo, sino será, no sé qué apellido, Santiago. Pero no deja de ser mi hija. Y eso es lo que pasa dentro de la iglesia. La iglesia siempre busca una excusa y más la iglesia cristiana y da pena para dividirnos. ¿Qué opinión le merece a usted esos pastores y esos cristianos que predican la palabra y mencionan mal diablo que a Dios? Que yo a veces le cojo hasta miedo y la forma tan fuerte, tan explosiva de hablar de la palabra de Dios. Pero ella me ha estado ahí delante de ti, tú no se lo dices. Claro que se lo he dicho. Tú no se lo dices. Claro que se lo dices. Va a probar más guapa cuando la gente no está aquí. ¿Eso es mentira? Con arrabajo, por no. Claro que se lo digo. ¿Busco el corte? Sí, y súbelo. Voy a buscar el corte. Por favor. Yo creo que, mira, para mí es muy difícil tener que venir a hablar de alguien. Soy de los conservadores, de los que tengo. Deje su mujer y su contorra. No hable del tipo. Déjese de eso. Usted dijo en esto en el radio que usted oró para que se fuera a pique, Felipe Soporte. Me metiste al mito, no era amigo. Usted oró para que el Goldie se fuera a pique. Oye, pero ni Judas se atrevió a tanto. Usted oró para que Felipe y Soporte se separaran. Es la realidad. ¿Y eso no es un pecado? No. Te lo voy a explicar. ¿Qué no es un pecado? Explíquelo por qué usted sentía que debían separarse. Yo no oré para que se separara una iglesia ni se separaran los hermanos. Yo oré para que se separara una secta. Para que la gente se diera cuenta quiénes realmente son. La Biblia dice que el buen hombre del buen tesoro de su corazón habla. Y que el hombre malo del mal tesoro de su corazón habla porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si ustedes miden por las palabras de estas personas se dan cuenta que Cristo no está cerca. Yo creo que es odia a tu prójimo como a ti mismo, no ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque la excusa de ellos es todo el tiempo por el pecado y la supuesta sana, enferma doctrina que llevan. Y la supuesta santidad de que todo el mundo va para el infierno. Yo entiendo que son los cónsul del infierno. Esto es una catástrofe. Lo único que ellos no saben, cónsul del infierno. ¿Que dan visa para el infierno? Claro que sí. Lo único que tú vas a escuchar es que todo el mundo va para el infierno. Por cualquier cosa tú vas para el infierno. Lo único que ellos no han tenido en cuenta es esto. Yo creo que hay que aclarárselo a la multitud, como ellos mismos dicen. Y es que un cónsul, para dar visa, tiene que ser nacional de ese lugar. Si esto está mandando a todo el mundo para el infierno, allí es su morada. Allí usted está. A mí me dicen que yo vivo predicando cosas felices y tranquilidad. Yo no tengo otra cosa que predicar. Yo tengo una familia estable. Eso es lo que le digo. Tengo mi esposa que me ama. Sé que hay ángeles en mi casa. Sé que mis hijos. Claro, yo vengo del cielo, yo predico el cielo. Tú le manda a la gente para allá. No, para el cielo que yo mando a la gente. Y con esa tumbadera de gente y con esa habladera de lengua extraña y cosas. Eso es normal. Puro fanatismo. Eso es puro fanatismo. En la Biblia no se conjuga ese asunto de esa manera. Lo que pasa es que la gente cree que ellos tienen maunción y están llenos de Dios. Y mira todas las muecas que hacen, echando brujería a la gente. Y mandando al infierno todos los días a la gente. Y para colmo, maldiciendo a la gente. Yo creo que no hay nada más infernal que maldecir. Cuando la Biblia nos manda a nosotros aún a bendecir a nuestros enemigos. Ya vamos rumbo a 40 mil. Siempre la rutina diaria son 100 mil. Denle a me gusta que hay un par de teléfonos aquí. Que vienen las llamadas millonarias. Vieron los premios que dieron al principio ahí. Cuando terminen en vivo hay un enlace. Métase ahí en ese grupo de WhatsApp. Que ahí tenemos una comunidad bien bonita. Aquí Moisés anda en Miami cubriendo premios lo nuestro. El doctor Nastra llegó de San Martín hace unos minutos. Creo que viene por ahí. Ellos reprendieron un espíritu de plumas. Ay Dios. Aquí. Ali David. En Milla. En Moisés. En Moisés. Dame un segundo. Espérense. Lidl. Oye, le dice Lidl. Ahí fue un mensaje. No, porque eso es grave lo que dicen. Un espíritu de pluma. En lo que entra la llamada. Eso del espíritu. ¿Usted entiende que hay un espíritu de pluma aquí en esta? No, nada es espíritu. Realmente las cosas son impulsadas por un espíritu porque el enemigo es quien impulsa lo malo. Pero realmente la Biblia habla de nuestra propia concupiscencia. La Biblia habla de nuestra propia maldad. Lo que pasa es que nosotros, o muchos cristianos, me voy a sacar de ese grupo, solamente le gusta clasificar los pecados que ellos entienden que son peores que los otros. La Biblia condena la mentira como a los borrachones, a los que se pasan de rombo, como también a los que se pasan de comida. Pero es más fácil agarrar y señalar algo por cualquier cosa. ¿Hay un espíritu de pluma así o no aquí en esta cabena? En mi caso, Marco, yo soy abiertamente gay, pero en el caso de Moisés, ellos quisieron insinuar que él estaba cerca de la laguna. Yo creo que realmente es, por el mismo desconocimiento que ellos tienen de la palabra, pueden llegar a ofender a alguien. Yo para predicar no tengo que ofender a nadie. Yo no tengo ningún problema con la comunidad, yo no tengo problema con ningún católico, no tengo ningún problema con nadie, porque yo no voy a dar cuenta por nadie. Y cuando tú le vas a predicar a alguien con amor, ¿cómo te lo vas a ganar después que lo llevaste al infierno? ¿Después que lo ofendiste? ¿Después que lo maldijiste? ¿Cómo rayo? La intromisión y que algunos pastores entiendan que dominan la verdad y que conocen peor aún la verdad de cada ser humano y que te abordan diciéndote, sin conocerte, arrepiéntete porque acércate. Ellos no saben realmente si yo tengo una cercanía con Dios, pero la gran mayoría de este tipo de pastores o personas que son muy devotas, tratan entonces de acercársele a una persona o de captar ovejas hacia un rebaño de esa manera. ¿Qué te opina de eso? Te puedo dar un ejemplo, mira, hay tres cantantes seculares ahora, cuando decimos seculares es que no son de la iglesia, que son súper famosos y hoy día le están sirviendo a Cristo, pero fueron satanizados por mucha gente de esas. O sea, Dar Yankee, Justin Bieber y Farruko, por mencionarte tres. Estuvieron mal en sus caminos, perfecto, pero ¿dónde están ahora? Yo entiendo como cristiano que si Dios me dio la oportunidad a mí de poderme salvar, Él puede salvar a otros. Cristo no murió por Marco Yarori ni por Rabacuco, Cristo murió por el mundo. Juan 3.16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, o sea, todo el mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que a través de Él reciba la vida eterna. Y el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, siempre dice mundo, sea salvo por Él. ¿Qué es lo que más hacen con nosotros los mismos cristianos? Condenarnos, señalarnos y decir que somos mundanos. Entonces, si yo soy mundano, el Señor es mundano que envió a su Hijo al mundo a asociarse con cualquier tipo de persona. Hello. Pero no es algo. Dios te bendiga, Santiago. Aquí estoy con Marcos Yarori en cabina. Le llamó cónsul del infierno. Dios mío. Bueno, la Biblia, primeramente Dios te bendiga con la salvación de tu alma y Dios bendiga el equipo de trabajo. Amén, amén. En el nombre de Jesús, el mundo puede decir y puede tonar en decir lo que quiera lo más lindo cuando tú sabes quién eres. Qué belleza. Y en la posición que te encuentras. Qué belleza. Ok. Entonces, ¿qué es lo que usted critica exactamente del formato del pastor Adrián? Todo. Todo. ¿Por qué? Porque nunca lo he escuchado decirle a alguien, Cristo te ama, Jesús vino a esta tierra a salvarte, sino que es un cónsul del infierno. Dios. Todo el mundo va para el infierno por todo. Pero lo triste de esta secta es que se ha dividido ella misma y la gente ya ha visto los frutos porque se están maldiciendo ahora uno contra otro. O sea, sus frutos ya están. El líder, usted. Bueno, primer punto, Santiago, lo que está hablando Marco, ¿verdad? No está hablando con fundamento ni con asevero bíblico. Segundo punto, él deseó división. Sí. El único que desea división es el diablo. Ahora bien, la Biblia dice que lo que el hombre sembrare, eso va a decosechar. Si tú siembras para la carne, va a decosechar corrupción. Ahora bien, nunca tú puedes desearle un mar a que alguien se le diga. Fue un bien que le desee a lo que sale de ahí. A quien se aparte o que alguien le va a llamar. La Biblia dice, oye lo que dice la Escritura, Santiago. La Biblia dice que el que te haga un mal, que le haga un bien. Entonces, en vez de procesar, si él es verdaderamente seguidor de Cristo, que no lo es, si él verdaderamente entiende lo que tiene que desear un bien y decir que Dios ayude a un hermano o a su prójimo, si él lo entiende. ¿Quién inició? ¿Quién inició esta batalla? Somos 100.000, señor. Un aplauso. Somos 100.000, ya. ¡Qué rápido! ¡100.000! ¿Quién inició esta batalla? ¿Quién inició esta crítica? ¿Usted, Yaroy de Pastor o Pastor Adrián? ¿Usted fue que inició esto? No, eso lo inició él. Cuando... En esto no es radio le preguntaron, porque él dijo que duró un tiempo oculto. No sé si él estaba para la luna o estaba para el espacio. Él duró un tiempo oculto. Un comediante. Que no salía en las redes, según él. No sé lo que le estaba pasando. ¿Quién le dijo perro a quién, señor? ¡Ay! ¡Ay! O usted no sabe, como usted sabe tanto la Biblia, se le olvidó que la Biblia dice que el que le diga fatua a su hermano es culpable de juicio. No, no, fatua una cosa. Y lo que dice, lo que dice Segunda de Pedro, que dice que le acontecerá lo del verdadero proverbio, que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada, ¿a dónde vuelve? Si tú tienes conocimiento... Eso se refiere a las personas que se descarrían, que Dios los limpia. Pero eso es lo que usted le dice a Felipe, a Soporte, a todos sus hijitos espirituales ahora, porque ahora son el diablo todito. No, porque tú estás devolviendo la página. Devolviendo la página, te estoy diciendo lo tuyo, ¿eh? A ti hay que desenmascararte, a ellos también. Ellos se están matando ahora unos con otros. Entonces, nosotros, Santiago Matías, no mandamos a nadie, al diablo. Te voy a mandar mañana, te voy a seguir, te voy a mandar como 500 videos. La misma persona, Santiago, es que se condena por su pecado. La Biblia establece, y la Biblia enseña en Primera de Juan, ya, dice, no améis al mundo, Primera de Juan 2.15, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno... Tú amas los views. ...que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. Oye, los likes, los views son los que tú amas. El diablo 4.4 dice, oh, almas adúlteras, no sabes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Ahora, yo quiero que tú, cuando termines el en vivo, cojas una foto de Marco Yaroide y una foto de Tito Swing y búscame qué diferencia hay. Y hay problemas con eso, Lidia. Pero que búscame la diferencia, Tito Swing parece más cristiano que él. Eso es verdad, porque tú pareces muy cristiano con esas sotanas, ¿verdad? ¿Y esas sotanas no son cristianas? Esas ropas se las inventaron ellos para engañar a la gente. ¿Y qué es que esas ropas se las inventaron? Eso no aparece en la Biblia, Cristo no se ponía esos trapos. Esos trapos Cristo no se los ponía, señor. Eso se los inventó usted para engañar a la gente. Entonces, dice, la amistad con el mundo, porque yo estoy amigo del mundo, porque estoy sentado con ustedes ahora, pero aquí él se sienta también. Marco es un mundano porque tenía un carro bueno, pero usted se compró un carro también. Usted anda en un atajó. Entonces, el problema es que el problema de ustedes está en Eclesiastes 4.4. Escuche, escuche. Oiga, que a usted le gusta la Biblia. He visto que toda buena obra, excelente, despierta envidia del hombre en contra de su prójimo. Y dice que eso es vanidad y aflicción de espíritu. Usted lo que tiene es una aflicción de espíritu dentro, porque le molesta ver bien a los demás. No es más de eso. Segundito, dale. Oye, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que él quiere justificar la modernidad. Pero lo único que tú tienes antiguo en la ropa, lo único. O sea, que si él usa una prenda de los cordones de oro que tú te pones, él quiere decir que no la quiere justificar en un atajó o la quiere justificar. Una pregunta, querido líder, líder, una pregunta, líder, una pregunta, para no aceptar verdaderamente que él se parecía al mundo. Una pregunta. Entonces, él quiere presentar de que nosotros mandamos a la gente al diablo, que mandamos a la gente al diablo. Pero eso es lo que ustedes hacen o no, o no, lo va a negar ahora. Ustedes mandan a la gente al diablo, sí o no, una pregunta, querido líder. La Biblia dice. Ninguna Biblia dice. Diga si usted manda a la gente al infierno o no. Yo te lo voy a decir. Si usted condena a la gente o no, condénelo. La Biblia dice, en primera de Juan. Le puso tito azul. Busca Google, busca Google, busca Google. Le puso tito azul en el libro. Bien, la cerró, se fue. Anota aquí. Diga líder. Estamos aquí, estamos aquí. No, pensé que había huido. No, estamos aquí. Ok, continuamos. Dígale. Entonces, entonces, la Biblia dice, en el libro de Juan 3, 8. Dile que te lo busque ahí, si él tiene Biblia, dile. No, no uso Biblia. La tengo en la memoria. La tengo en el celular. Ok, ¿qué dice eso? Ese es el que él dice. Primero, la Biblia dice, en el libro de Juan 3, 8, dice que el que practica el pecado es del diablo. ¿Y cómo usted sabe que yo estoy en pecado? La Biblia dice. ¿Cómo usted sabe que los demás están en pecado? Usted es Dios. Usted es el Espíritu Santo. Usted no sabe que es que está en pecado. Eso lo dice la Biblia. Pero la Biblia dice que cuando usted odia a su hermano, usted no puede llevar ninguna ofrenda al altar. No, es que no tenemos odio en nuestro corazón. Que cuando usted maldice a los demás, usted no tiene acceso al cielo. Que los maldicientes, los iracundos, no van al cielo. Una pregunta. ¿Qué relación tienen ustedes ahora los rabacucos? ¿Cuál es la unidad del espíritu que ustedes tienen? Eso que ustedes profesan, tanta santidad y tanto amor. Porque ustedes quieren llevar una vida de santidad, pero no tienen paz. Ustedes han cortado ese versículo y han relajado con él. La Biblia no dice, sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia dice, sigan la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ustedes no tienen ni siquiera paz ustedes. Nosotros tenemos paz porque tenemos la paz de Jesús en nuestro corazón. Dame el favor. Nosotros los que no tenemos paz con el pecado, ni tampoco vamos a bailar el baile de Omega, que tú bailaste. Me encanta. Y yo la vi y la miré. Oye, mira cómo está cantando. Relajando, está relajando con la palabra. Señor, en el Super Chat, Juan Faraón, mándenlo Super Chat. El líder me encanta porque está preparando su sonido. Él le cae bien, ¿usted es verdad? Él me cae bien. ¿Por qué le cae bien? Porque yo sé que es un comediante. Mira, mira, me oye. Es un comediante. La Biblia versus Estados Unidos. Y el tipo se busca su billete. ¿Es verdad, Lili? Sí. Ay, 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 ay. El tipo se busca su billete. ¿De qué manera se la busca, Marco? Con lo viu. Es un relajo. Él nunca me ha cobrado para venir aquí, Lili. No, nunca me ha cobrado. No es para venir a un programa. Júralo por Dios. Es lo que genera como influencia. Sí, genera influencia. Que usted se busca con lo viu. Está haciendo cuarto. ¿Qué es lo que él dice? Que él se busca usted con lo viu. Que yo me busco con lo viu. ¿Y usted cree que usted fuera famoso si usted no fuera tal comediante? Yo se lo dije eso. ¿Qué ha cobrado para yo ir allá a una entrevista? Nunca me ha cobrado. Siempre ha estado disponible. Pero no te vayas pa' un lado. Y aún todos los contenidos que le ha dado a personas nunca le ha cobrado un peso. Nunca me ha beneficiado de la fe como hay muchos que se están beneficiando de la fe. ¡Di nombre! ¡Nunca! Se está hablando mentira. Pide perdón. Perdón, santo líder. Perdón. La persona más maldiciente que yo he conocido que se ha llamado cristiano en los casi 40 años que tengo el evangelio es usted. Yo no he visto una persona más odiadora, más levantadora de calumnia, más plebe para hablar mal de las mujeres. No te amamos. Lo que aborrecemos es la mundanalidad que tú practicas. Es que tú no puedes aborrecer mundanalidad. Bueno, nos vamos a aborrecer todos porque todos somos pecadores, estamos en el mundo. Depende de uno tuyo, suelta, cállate. Depende de uno tuyo, cállate. Pero que tú estás de un lado, tengo que defender. Cállese de ahí, váyase de ahí. ¿Pero qué tengo que decir? Líder, una pregunta. ¿Cómo puede Marcos Yaroide ser santificado realmente? ¿Qué tiene que dejar? Bueno, lo primero que él tiene que hacer para concluir en mis palabras, que no tengo nada contra él, lo amo en el amor de Cristo. Ay, por favor. Pero no tiene que escuchar cosas, ¿eh? Bueno, ¿usted no acepta ese amor? ¿Eh? ¿No lo acepta? No, pues es mentira. Me ama y me insulta. Me ama y me aperreja. Me ama y me apedreja. Me ama y habla mal de mi familia. ¿Cómo va a ser? Lo que pasa es que están confundidos con el amor. Ustedes odian a tu prójimo como a ti mismo. Ojo por ojo y diente por diente. Pero quien lo oye lo lindo que él se oye, pero se vive matando con lo mismo de él, que están divididos toditos. Y dice, ¿qué mejor reprensión manifiesta que amor o oculto? Qué duro esto, ¿eh? Mi gente de tu casa es Reden, el Super Chat. Actívense, la gente del Super Chat. Dile a mi me gusta, el pastor, la trian con Marcos Yaroide. Es tu conversatorio que tiene que terminar bonito. Yo creo que con esta yo me retiro ya. Dígame, jefe. La Biblia dice, dile al mismo a Yaroide, que la Biblia dice... Que todo lo que tú dices, que la Biblia dice, tú no lo cumples, lindo. El verdadero amor es cuando tú reprendes a alguien. Oh, wow. El ministerio tuyo es perseguir a las demás personas para reprenderla. Yo no me imagino si el líder se hubiera encontrado con la mujer prostituta que la hallaron en pleno ato adulterio. Porque eso es lo que hacen ellos. Se agarran un grupito, agarran a alguien, lo acaban y se apedrean, pero ya no se apedrean ya. Ahora es arrecia, desbarátalo, hasta que no lo acabe, no lo suelte. Tenemos un live hoy porque vamos a acabar con alguien. Vamos a arreciar en contra de él. Pero quien lo oye ahora. No, y bailo bachata y salsa. Porque tú eres un bachatero, tú eres un rey. Bailo bachata y salsa. Señores, somos 141 mil. Solamente el líder. Y Marco Yaroide logran eso aquí en Alofoques Radio. Denle a Me Gusta que vienen las llamadas millonarias. Seguro que damos top 1 en el mundo como de costumbre. Mire, una cosa. Qué bueno tiene Marco Yaroide, el líder. Algo bueno tiene que tener. Déjame chatear un ratico. Se fue. Qué bueno que se fue porque Santiago no deja hablar uno tampoco. No le hicimos una pregunta ni nada. Una baila, mírenme. ¿Qué pasó con la Silva Wendy? La votaron del concilio y nosotros la recogimos. ¿La votaron de una iglesia? Claro. ¿Y cómo votan un cristiano de una iglesia? Porque eran más santos que ella. Eso es lo que ellos hacen. ¿Es verdad? Claro. Entonces, ¿ustedes no están en desacuerdo con que los pastores sean muy histriónicos? Realmente no, porque si yo no te perdono. Ah, perdón. Eso no entendí. Histriónico, bulloso, escandaloso. Ese no es lío. Si las personas son muy emotivas, sanguíneas, coléricas, bocean. Eso no tiene que ver ahora. Lo que dicen. Exacto. ¿Tú no estás de acuerdo tampoco con el don de lengua? Sí, claro que sí. Yo hago lenguas también. Ahora, bíblicamente, las lenguas no son para tú andar confundiendo a la gente en las calles. Porque si tú hablas en español, yo no necesito hablar de lengua. Yo te hablo en español y punto. Correcto, sí. Y dicen dos palabras y después la lengua. Cuando ellos están aquí, de repente, hua, hua, hua. No, esos son disparates de ellos. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Son disparates de ellos, claro que no. Pero yo creo que hay que respetar las creencias. Bueno, tú no puedes exigir respeto si tú no respetas. Entonces, no hay que respetar algo que está fuera de la Biblia. Si tú buscas cualquier persona conocedora de la Biblia, te vas a decir, en la Biblia no aparece eso. La Biblia habla, mira, de que cuando Jesús se fue al cielo, envió a sus discípulos y a todos los que estaban cerca de él, a que se reunieran en un lugar que se llamaba el Aposento Alto, en el libro de Hechos. Y dice la Biblia que allí, de repente, vino el Espíritu Santo sobre 120 personas que se reunían en un lugar. Dice que cada uno comenzó a hablar una lengua diferente, pero todos se entendían. Fíjate que era un lugar pequeño, habían 120 personas, y cada uno entendía la lengua del otro. O sea, que no había un desorden allí. Si hubiera un desorden acá, en este lugar, y aquí ya vemos por lo menos 15 personas, y comenzamos a vocear al mismo tiempo, nadie se va a entender. Imagínate 120 personas hablando lenguas diferentes. O sea, no había un desorden cuando todos se entendían. Cuénteme lo de la Silva Wendy. ¿Cómo llega ella allá donde usted? ¿Qué fue lo que pasó? Ella simplemente... Yo creo que la Silva Wendy estaba analizando hace tiempo ese tipo de doctrina. Si ustedes se dan cuenta, en sus últimos videos, ella siempre vivía atacando la misma doctrina, porque ella simplemente la engañaron. La Silva Wendy, no creo nunca, y más que ahora he tenido una cercanía con ella, de que no es una persona mala, una persona que estaba mal influenciada por la misma religiosidad. Hay otra persona, y lo puedo decir públicamente, que yo entiendo que no es una persona mala, y que ha sido muy mal influenciada, y está ahí, y yo estoy orando, y una de las cosas que cuando oré para que se dividieran era para que saliera esa persona de ahí, porque yo pude notar que él no era de ese combo, sino que estaba mal influenciado, y eso por ti. Yo entiendo que ese muchacho un día va a tener un verdadero encuentro con Dios, y va a dejar de juzgar y condenar a la gente. No hay esa persona llamada cristiana que juzgue y condene a los demás que haya conocido a Cristo. Sí, porque también yo entiendo que para atraer a uno, todos somos pecadores, a conocer la palabra de Dios. Tú no me puedes decir a mí, Vitaly, tú eres del diablo. ¿Cómo tú me vas a atraer a mí diciéndome? Lo dijo ahí, lo dijo. Juzgándote y señalándote. Claro, y no, y siempre... ¿Cómo te voy a ganar si no lo hago con amor? O sea, después que te mandé al infierno, ¿para qué te quiero sacar? Claro, eso me asusta. Mira, el otro día vienen, entonces te dicen, yo es que yo no soy humano, yo me estoy yendo a otra dimensión. Entonces tú dices, pero y entonces eso te asusta, en vez de atraer... De verdad que me da hasta un poquito de ver explicar esto, porque de verdad, de verdad, de verdad, no tiene ni siquiera tanta explicación. Yo se lo dije a él, yo no soy ningún hipócrita. Yo se lo dije a él en su frente. Cuando están los invitados aquí, una vaina. No. Cuando están ausentes. Eso es mentira. Está tipo un hipócrita. No, no, deje su lambonería. ¿Por qué tú le sigues si eso es mentira? ¿Qué tú prefieres, ser lambón o hipócrita? Ninguno de los dos. Exacto. Yo prefiero ser lambón que hipócrita. No, ninguno. Dísele su cara ahí. Yo se lo dije a él, yo le dije, usted no puede hablar normal. Eso está por ahí, señores. Yo le dije, usted no puede hablar... Es que yo no soy normal, yo soy de... O sea, usted es un ser humano igual que yo. No, esa es su creencia. Esas son sus creencias. Entonces ellos tienen una comedia. Hay un solo problema entre nosotros, es que la creencia de ellos y la mía no es la misma. Ya, es la del problema de ellos. No se ajusta a la Biblia. Ahora, no utilice la Biblia para tú justificar esa creencia. Ahora. Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo no puedo venir a odiar a mi prójimo como a mí mismo. Pero si tu creencia y la de ellos no es la misma, no debería existir un poco de respeto. Es que realmente no somos de la misma religión. Pero en dos ocasiones creo que tú mencionaste que yo era una cerca. Es un mal ejemplo para la gente normal que anda buscando de Dios. Porque se debería respetar si le gusta de como líderes. Se están matando. No, yo no me estima. Yo. ¿Y por qué tú no le dices eso al pastor cuando está aquí? Usted lo invitó a él por encima de mí y habló con él acá. Y yo creo de verdad que con el respeto que te mereces es una falta de respeto. Porque yo no vine aquí a hablar con el líder. Yo vine a una entrevista abierta aquí con ustedes, con todo el cariño. O sea, usted va a aceptar una llamada de una persona que no... No, no, porque yo estoy escuchando a una persona que se está pintando de lindo cuando realmente no lo es. Eso no es lo que ellos profesan en las redes. ¿Qué ellos no le han dicho a la Silva Huerta? O sea, usted va a aceptar una llamada de una persona que piense diferente a usted. Sí, pero yo puedo tomarla en privada. Porque la gente dice que si yo lo voy a llamar la atención hay que lo haga en privado. Por eso yo dije, yo no vine a hablar de los rabacucos, yo vine a hablar de mí. No te gusta humillarlo tampoco públicamente. No me ha preguntado nada de mí sino de los rabacucos. Una última pregunta con relación a eso. Creo que mencionaste en dos ocasiones que ellos son... Yo tengo 25 años de trayectoria. Tú mencionaste que ellos son una secta. Que tengo muchos testimonios en mi vida. Claro que sí. Tú mencionaste que ellos son una secta. Claro que sí. Pero la palabra secta se asocia con el satanismo. El terrorismo. No es algo completamente diferente a lo que yo profeso. Vamos a ver cómo lo hemos hecho. Yo he tenido ya en este edificio o en esta plataforma he tenido ya dos faltas de respeto. Ay, Dios mío. Una fue estando en el hospital que me llamaron para que le cantara a esas personas que están pasando en necesidad de alguien que quería imponer su agenda por encima de mis creencias también. Yo creo que los invitados también merecen respeto. Y eso yo lo entiendo. Entonces, les refuté y les dije, mira, está bien. Lo hablé bien bonito. Quiso sacar de contexto lo que yo estaba hablando. Y yo creo que no debe ser así. Hay muchas formas de buscar sonido. Hay muchas formas de generar sonido. Pero yo creo que puede haber un poco de verdad también. Eso te iba a decir. Yo traigo un poco de verdad. Aquí la gente puede decir lo que quiera de mí por allá afuera. Pero ahora, búscate un testigo y pon la que... ¿No está como muy sensible usted últimamente? ¿Sí? ¿No está muy sensible usted? A mí tú sabes que yo soy una gente de paz y a mí eso no me... No, al contrario. Yo lo siento a él. Yo soy una persona más tranquila. Yo soy muy feliz. Porque es lo que él dice. Mira, él no se siente ofendido. Sino que lo de esas... Ese es su mundo. Yo no voy a dar cuenta por ellos ni a ellos le van a preguntar por mí. O sea, mí realmente me repara. Yo estoy en la posición de lo que él dice. De que lo que ellos profesan o lo que ellos quieren... No es lo que él está hablando ahora. Porque aquí estamos viendo al Ángel Gabriel. Por allá afuera estamos viendo a Lucifer. Sí, pero usted... Te va a llevar el diablo. Te vas a pudrir. Vamos a rezar. Vamos a acabar. Te vamos... No, jamás. Usted metió el tema del vuelo. Lo que sucedió el viernes en esto. ¿Qué fue lo que pasó? Yo lo acabo de explicar. Una falta de respeto. Yo estuve una hora antes en el programa. Y estuve conversando, tirándome fotos con la gente. Compartiendo mucha gente que me quiere allí. Mucha gente de necesidad orando por personas que están pasando por el proceso de cáncer. Que era lo que ese día se estaba conmemorando. Me tocó mi entrevista. Yo estaba hablando. Me hicieron una pregunta. Que si yo podía decir quién... Que es famoso que va a mi iglesia. Pues había recibido un milagro. Claramente le voy a decir fulanito. Pero enseño que se congrega allá. Porque es una falta de ética de mi parte. Simplemente dijo. He recibido muchos mensajes. Y me dieron como cuáles. O sea, muchos milagros. Y comencé a detallar los milagros. Entonces, ahí mencioné que también teníamos personas que habían venido de la comunidad. Y que habían cambiado su vida. Y hoy tienen su familia. Y están sirviéndole a Dios. Y han echado... Que antes eran gay. Y ahora son cristianos. Y ya no están operando en esa área. Y eso fue lo que le molestó a Juan Carlos. Parece que sí. Entonces ahí insistió un par de veces. Y yo por eso como líder. Para que la conversación no se quedara todo el tiempo en eso. Le dije, mira, por favor. Un poquito de respeto. Porque yo no tengo que estar contestando tampoco todas las preguntas que quieran. Pero con relación a los famosos. De forma muy pública. Tú has recibido en tu iglesia a muchos famosos también. Que han tenido crisis matrimoniales. Y se ha sabido perfectamente. Porque soy artista. Estoy en los medios. Y se acercan a mí. Porque somos colegas. O sea, yo no soy doctor, abogado, ingeniero. Yo soy artista. Y la gente se identifica conmigo. Se identifica. Se identifica. Allá en mi iglesia van muchos modelos. Van artistas. Van personas de los medios. Porque yo soy de los medios. Según yo escuché. Que estaba escuchando la radio en vivo ese día. Se tocaron temas de milagros. Y usted tocó como un tema. No sé si me equivoco. O repréndame. De que usted ha sanado la homosexualidad. ¿Es cierto o eso? Yo no. Jesucristo. Jesucristo. ¿Cuál es el proceso? A ver. Lo primero es que para que alguien sea salvo. Tiene que reconocer a Cristo en su vida. Ok. Y aceptar su condición. O más bien reconocerla. La Biblia dice que tú tienes que reconocer tu condición. Y apartarte de ella. Tengo que desearlo de corazón. Él va a hacer una obra claramente en ti. Si tú se lo permites. Dios no se va a meter a la mala en tu vida. El que no quiera, pues no lo va a recibir. Yo no voy a acuerdo cuando el evangelio es impuesto en la gente. Que es el problema de lo que acabamos de ver ahora. Por lo menos en mi caso. Cuando tú le quieres imponer a la gente de que sea lo que tú quieras. Mi mamá es cristiana. Yo conozco un poco la palabra. Pero yo no quiero dejar de ser homosexual. Te entiendo. Entonces no voy para parte. Ya. Ahí no te puedo pasar. Paño, tío. Porque es lo que tú decidas. Repite. Porque el Señor trabaja contigo. No es en verdad. Voy a repetir Juan 3.16. Pero porque yo no lo desee. Nunca voy a recibir al Señor realmente. Juan, no. Tú tienes que creer. Diablo, te jodido. Óyelo aquí. Y voy para el infierno entonces. Juan 3.16, te lo repito de nuevo. De tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su único Hijo. Para que todo aquel que en él crea. Todo el mundo. El que quiera creer. Señores. Hay gente que cree. Otra gente no cree. Merecemos más me gusta. Así que usted que está ahí. Somos 148.000. Saque una pausa. Dele a me gusta. Cuando termine este en vivo. En la abajo. Aquí en la caja de comentarios. Por un link de WhatsApp. Entre ahí. Y suscríbase. Pastor. 25 años. Como artista. Y 40 en la religión. Sí, porque conocí al Señor temprano. 40. Bueno. ¿40? Usted fue que dijo 40. Me metí al medio. Tiene 40. Se sacamos cuenta. Usted dijo 40. Bueno, yo realmente estoy cumpliendo. Este año voy a cumplir 49 años. Voy arribando a mis 50. O sea, que desde los 9 años. O sea, ¿qué es la vergüenza de eso? ¿Dapastores? Jamás. ¿Por qué? No. Al contrario, se ve muy bien. O sea, no tiene una ruguita ni nada. No, que el voto se va a ir a ayudar. El voto funciona. El voto funciona. ¿50 va a tener? Sí. Ese muchacho, mira, con 41. O apaleado que está. ¿Cuántos años tú tienes, Nabil? Lo mismo que tú. ¿Tú serás más paleo que yo? No, nunca. Nunca digas eso. Alante después. Y alante de nadie. No. Claro, estamos. No. Ahí está. Bueno, 41. Claro. Nabil parece 10 años menos. Mira ese hombre con 49, mira. Es el mejor que nosotros. Ni yanqui, oye. Tiene a Jesús en su corazón. Sí, eso sí. Claro. Y a mí le dice que el corazón alegre, hermosé al rostro. Ah, pero él tiene que ayudarse porque él... Mira, mira a Jesús. Mira eso, mira eso, por ejemplo. Mira eso, mire, mire. Él dice, ahora a mí, ¿verdad? Que, que, ah, que si él quiere en Dios, ah, que no se pusiera voto. ¿Qué usted dice con esa gente que juzgan? ¿Qué diferencia hay entre tú ponerte votos en la frente, a tú ponerte unos brazers, para tú arreglarte los dientes? No hay diferencia. Ninguna. Te quieres arreglar los dientes para arreglarte mejor y te pones votos en la frente para verte mejor. ¿Cuál es el problema? Pastor, corríjame con algo, porque algunos pastores tradicionales predican que la mujer debe estar siempre en un nivel inferior que el hombre, en un nivel de servicio al hombre, en un nivel de sumisión al hombre. Y también con la cuestión de la ropa, el atuendo no muestra prácticamente nada. Aquí las únicas que van forzadas son las mujeres. Ajá, entonces, ¿qué opinión le merece a usted eso? Porque su esposa es una señora muy linda, discúlpenme el piropo, pero se ve muy bien, es moderna al vestir, completamente diferente a lo que yo acabo de decir. Claro. Da gusto ver esa pareja. Sí, sí, sí. Lamentablemente, esa parte cultural donde más afectado ha sido en el Caribe, más bien en Puerto Rico y en República Dominicana, entre los estadounidenses, en Europa, en los otros países del mundo, eso ni siquiera se usa. Esa diferencia. Por eso que aquí se critica tanto lo que tiene que ver con la ropa. Cuando lo que define a una persona no es lo que se pone, sino lo que porta, quién tú eres, que la gente sepa cuál es tu ministerio, cuál es tu familia, qué obra allí. A la gente ya no le importan los frutos, la gente le gusta es las hojas. La Biblia dice que el árbol se va a conocer por los frutos, no por las hojas. Hojas es lo que yo vengo a mostrar aquí. Por eso yo me pongo este brillo. Yo sabía que esto iba a llamar la atención. Y la gente va a decir, mira qué mundano se ve. Esto es vanidad. Pero la ropa larga de aquellos también es vanidad porque todo está debajo del sol. Todo se va a quedar aquí. Un Mercedes Benz como un motor, una casa de millones como un ranchito en un campo, todo se va a desvanecer porque es vanidad. Ahora, donde no tiene que estar la vanidad es en nuestro corazón. Yo no amo esta ropa. Yo no amo mi carro. Yo amo a Dios. Yo amo a mi familia. Amo a mis hijos. Dios, si hoy tengo y mañana no tengo, yo voy a ser el mismo. Yo vengo de abajo. Yo no tuve y yo amaba a Dios. Yo me iba siete kilómetros a pies a mi iglesia. Dios mío. Yo prediqué todos los barrios de este país cuando comencé con Tercer Cielo, Lili Goodman, Redimido, todos los que comenzamos juntos. Todos anduvieron en los barrios. ¿Y qué hizo Dios después para premiarnos? Que nos llevó a las naciones. Pero hay personas que hoy día quieren que nosotros vayamos a los barrios, pero yo no le predico ni siquiera a la vecina. El resultado de que hoy nosotros tengamos tantos años de experiencia y hemos viajado medio mundo fue porque fuimos fieles en lo poco. Amamos la gente en lo poco. Hemos servido en lo poco. Y aún en mi ministerio nosotros lo que hacemos es ayudar a la gente necesitada. Pero ya a la gente le molesta también que tú publiques esto, porque lo que hace tu mano derecha no lo sepa la izquierda, porque la gente nunca va a estar conforme contigo. Porque cuando tú haces una buena obra, lo acabo de leer en Ecclesiastes 4.4, le molesta a la gente. Le molesta el estatus también. La gente te va a perdonar todo, menos el éxito. La gente que está frustrada detrás de un teclado. ¿Y usted se considera exitoso en qué? En todas las áreas de mi vida. Voy a cumplir 20 años de casado, cuatro hijos con la misma mujer. Nadie puede decir, ese pastor me enamoró. Nadie puede decir, salí de esa iglesia, a mí me robaron un dinero allí. Yo estoy en un lugar público que aparezca el primero y vaya, busca un testigo y ponga la querella. Que yo estoy loco por irme de paseo por el mar Mediterráneo con toda mi familia. Y si sale el bolsillo de alguien que me lo quiere regalar, ¿qué vamos a hacer? Tocaste el punto de la economía también y vemos una diferencia marcada, sobre todo porque te sigo en las redes sociales y a tu esposa también, a su esposa también. Una diferencia muy marcada en el estilo de vida, económicamente hablando. Hay muchas personas que señalan eso en Pastores, porque vemos otros también que deben llevar un estilo de vida muy áustero, sin grandes lujos, sin grandes exhibicionismo de cosas materiales. ¿Tu opinión al respecto? ¿Qué te digo? Mira, la gente dice, Cristo andaba en burro. Cristo se montó en un burro una sola vez. En aquellos tiempos, Cristo todo el tiempo, lo que más señala a la Biblia es que Cristo andaba en una barca. A tal punto que se iba al otro lado cuando terminaba de predicar. Dormía en la barca porque hay una historia de cuando lo agarró la gran tempestad y él estaba durmiendo. La multitud le seguía a toda la orilla y él estaba en una barca. Cristo nació en un pesebre, perfecto. Pero alguien me puede decir una de las cualidades que sucedió cuando Cristo nació en el pesebre. Fueron a visitarles reyes. ¿Y qué le llevaron? ¿Alguien que me diga? Si a ti te dicen ahora, vas a nacer en la mejor clínica y simplemente te van a cubrir a ir en esa clínica los primeros pasos de tu nacimiento y te quedaste ahí. O te dan a elegir que vayas a nacer en un campo pero lleno de oro para que vivas toda tu vida. ¿Qué vas a hacer? Pues imagino que el campo, ¿no? Que me voy al campo con todos los millones. Eso fue lo que hizo Dios. La gente tiene a Dios como un padre malo. A un Cristo viniendo de esta tierra, lo que Él hizo porque como tenía un padrastro y tenía a María como la madre el Señor mandó todo el sustento de su hijo Jesús porque los reyes le llevaron dinero. Y con eso Jesús creció y se mantuvo. Y Jesús no era ningún pobre tón. La Biblia dice claramente que cuando Él murió se estaban rifando todo el mundo peleándose por su túnica porque su túnica era la real túnica. Y créanme que Jesús la gente no lo quería ni que porque la túnica tenía mucha santidad porque el pueblo lo había matado porque por malo, no por bueno. O sea que no hay por qué profesar la pobreza. Es que yo no entiendo por qué si usted trabaja o estudia o qué le vamos a decir a nuestros hijos no estudien porque si estudian y se hacen profesionales después van a pecar cuando tengan dinero. Si tengan muchos cuantos. No sean deportistas. Ahora, ¿dónde está la doble moral de la mayoría de esos que señalan a los que hoy día hemos progresado? Es que ellos nos señalan a los otros y dicen, denle en eso a los pobres. Ahora, si yo no tuviera ¿qué le voy a dar al pobre? Lo que pasa es que quieren que digan cómo tú has progresado también. ¿Quién va a sustentar al pobre si no es el rico? ¿A quiénes se le piden en los telemaratones para que lleven el dinero? ¿Sabes lo que pasa? Que la Biblia dice que el que le da a un pobre aunque sea un vaso de agua no va a quedar sin recompensa. Cuando tú siembras en alguien comida Dios no te va a dejar a ti sin comida porque lo que tú siembres eso vas a cosechar. Ahora, cuando te ven cosechando como no vieron tu siembra ahí te critican. ¿Cómo rayos tú vas a progresar 24-7 en un teclado creyéndote el perfecto de las redes sociales? El más santo. El santo del teclado. Tú señalando la gente nosotros, mira todo el que está aquí en esta cabina le guste o no al público está facturando. Pastor, ¿usted no tendrá alguna palabra para este señor? Para nada. Sí, sí, que ataca y hiere y maltrata. Tú viniste con un flow vital al inicio de este programa ahora tú eres la más pulcra ahora tú eres la que más te maneja no me manejo nada tú perteneces tú perteneces a María C. Álvarez vete para el mañanero vete porque todo el mundo quiere estar bien. ¿Qué es lo que a ti te pasa? No, nada busca los videos de tuyo hace cuatro meses hace tres meses pero mi pregunta es tú estás inconforme con mi trabajo tú estás inconforme con mi trabajo no, a mí me habla duro es a mí que ella me habla duro no, porque yo no entiendo es a mí que me habla duro estamos en crecimiento la gente conecta con uno la gente sigue a uno la gente está encantada con mi trabajo soy una mujer puntual dedicada amo mi trabajo amo el espacio respeto a mis compañeros ¿qué es lo que quieres? ¿qué es lo que tú quieres? Pastor, bendiga esta relación por favor Dios carajo Hipócrita y talía tienen mejor manejo ahora Pastor, yo quiero saber porque uno ve en todas las esquinas de una vez montan una iglesia en cualquier esquina ¿Usted está de acuerdo que se regulan las iglesias? Si lo hacen no tengo ningún problema No, no, no ¿Usted está de acuerdo? Yo voy por ahí mismo yo voy por ahí mismo mire Yo estoy de acuerdo con todo Está pasando que viene una iglesia en esta esquina y dos locales más para adelante otra iglesia más y después otra iglesia más entonces ellos tienen esos tres tienen los mismos perfiles de lo que estamos hablando de esas personas que ellas machacan que vaina y terminan de repente están en el ventorrillito y está más grande el iglesia pero ya el tipo te anda en un Mercedes Benz o ya te anda en una jipeta 2024 entonces no, que las bendiciones entonces están diciendo dicen en la calle yo veo mucho o sea eso no está oculto en ningún lado de que las iglesias están volviendo un negocio hay iglesias que son negocio como en todos los demás como todas las demás organizaciones fundaciones siempre va a haber gente buena y gente mala Cristo tenía su ministerio había un negocio había uno que estaba robando dentro del ministerio había un ladrón y era Judas y todos lo conocen entonces nosotros no estamos Judas hacía de todo o sea nos puede pasar también pero realmente hoy día estamos viviendo lo que dice la Biblia es que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno nadie hace un show cuando le monta una discoteca o un punto de droga desde que ven una iglesia inmediatamente dicen ahí viene un pastor a robar y acaba con eso pero tampoco la gente resalta el trabajo que hace la iglesia cuántos matrimonios se restauran allí cuántos muchachos salen de los vicios cuánta gente decide cambiar dentro de la iglesia a la gente hoy día eso no le cómo uno identifica las iglesias cómo uno las identifica que usted entiende que esas iglesias pueden hacer el bien esas iglesias se pueden convertir en un negocio hay una manera de tú identificarla para una gente por ejemplo hay que esperar que desarrollen y la Biblia dice claramente que no hay nada oculto que no haya que ser manifestado cuando tú haces el mal mira te va a alcanzar te guste o no sé que hay mucha gente cuando a mí me señalan por ejemplo yo tengo 25 años ya aquí mucha gente señalándome y aquí estoy en el mismo lugar o sea si mañana Dios tiene que sacarme cuenta yo hice algo malo usted no tiene ni siquiera que desearme lo me va a llegar solito no para que entienda para que entienda la principal fuente de ingreso de las iglesias son los donativos bueno hay ofrendas hay diezmos hay ayudas por ejemplo mi iglesia recibe ayudas de personas que conocen la obra que nosotros hacemos y por eso muchas veces la tenemos que publicar para que la gente vea el trabajo que estamos haciendo con su dinero otras iglesias que son señaladas es porque mal utilizan ese dinero que reciben como ayuda hay muchas iglesias que realmente son señaladas y es la gente lamentablemente levantando calumnias sí sé que hay iglesias también que se han manejado mal pero no es el caso de la mayoría la gente hoy día de que ve a alguien progresar inmediatamente que no es con la iglesia sino en todos los ámbitos profesionales alguien está haciendo algo malo yo estoy seguro que a cada uno de ustedes lo han señalado por hacer algo malo porque simplemente lo ven triunfar lo ven caminar lo ven hacia adelante porque hay mucha gente frustrada detrás de los teclados con falsa identidad que lamentablemente no te van a perdonar que tú hayas triunfado no te van a perdonar que a ti te hayas ido bien ¿cómo va a celebrar los 25 años de él? lo voy a celebrar el primero de marzo en el Auditorio Cielos Abiertos que es el auditorio de nuestra iglesia quise hacerlo acá porque fue el país y la ciudad donde nací Santo Domingo viernes primero de marzo y las boletas están disponibles en tuboleta.com.2 eso es la semana que viene ya faltan ya pocos días faltan pocos días entonces ¿qué podrá disfrutar las personas que asistan? un espectáculo lindísimo con lo mejor que Dios se merece sobre todo con su presencia invitados especiales estaré cantando desde mis primeras canciones hasta las más recientes ¿será un concierto? un concierto pero con un poco de espectáculo también porque van a haber muchos factores bonitos como la gente sabe que nosotros hacemos nuestras actividades para Dios Dios se merece lo mejor y eso es lo que realmente nos identifica nosotros como hijos de Dios la excelencia ¿qué opinión te merece una celebración como la de San Valentín? bueno realmente nosotros los cristianos no celebramos a San Valentín porque celebrar a San Valentín es querer atribuir lo que le pertenece a Jesucristo a alguien que no hizo el sacrificio que Cristo hizo ok realmente el Dios del amor Jesús Jesús fue quien entregó su vida por la humanidad no San Valentín entonces como yo puedo decir que la mayor muestra de amor la hizo San Valentín cuando fue Jesucristo pero en verdad nosotros no estamos celebrando a San Valentín por ejemplo gente como yo que sé que hay muchísimas no es que tienen un santo y le están celebrando eso mucha gente ignora eso porque dicen que es San Valentín y ponen feliz San Valentín pero por la religión claro sí han puesto a San Valentín como el santo del amor pero no está mal celebrar el día del amor y la amistad eso nosotros hacemos realmente lo celebramos todos los días pero lo que aprovechamos es para llevar el mensaje si están celebrando a San Valentín no vamos de acuerdo simplemente decimos mira estamos celebrando el amor de Dios que reine en nosotros cada día de nuestra vida y lo celebramos tú sabes pero hay gente que como quiera eso le molesta pero ¿qué vamos a hacer? Marco entonces tú usas la ropa llamativa adrede claro porque me gusta para causar también comentario no realmente no 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 es para llamar la atención no 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 para sentirme bien porque esa es mi esencia es que uno se tiene que vestir para uno no para nadie mi hija por lo mismo que había en mí desde los 14 años y están los fachonistas y mi hija me salió diseñadora joyería Ronnie en el super chat también Freddy en el super chat regresamos de nuevo 100 mil para atrás délenme a un me gusta salgan un segundito señores es muy importante délenme a un me gusta está los hediondos esto no es radio sin filtro la aldea política el recetario el recetario y tú era lío todos los programas de Aloe Fosk en Media Group con el mejor contenido entonces líder ¿qué otros pasos piensa dar en el mundo de la música? esperando que te haga una propuesta para la actuación me encanta ¿la actuación? ¿actuación secular? sí oh wow qué chulo tú eres una caja de sorpresas todo lo que sea artístico eso fue lo que Dios me puso no me hizo médico no me hizo abogado esta es mi profesión y a mucha honra la llevo ¿y por qué actuación? me gusta la actuación me encanta el cine ¿qué género te gustaría para iniciar la primera película? drama drama pero aquí se hace mucha comedia si le piden un beso bueno no sería aquí si le piden un beso ¿qué? actuación un beso va a agregar eso es parte es verdad es verdad es por el arte es por el arte si le piden un beso esto es arte esto es arte rebotamos rebotamos no se puede no se puede hay dobles hay dobles tenemos aquí misión imposible 12 marco y aroides tiene que besar ahí están los dobles ahí están los dobles a Tom Cruise yo creo que ahí el negocio estuviera feo se va feo el negocio pero es que son muchas cosas respeto mucho a mi esposa y de verdad que no no nada mal beso pastor o sea si lo ponen como por ejemplo un asesino todo eso no tiene que ser lo ponen como un delincuente porque que actuación él es el pastor donde van a confesar el pastor seré yo el papel de un delincuente un tipo un sicario se puede en una película haciendo pastor un mafioso un delincuente o sea yo yo no lo visualiza yo soy un el villano el villano estoy en la iglesia de marco y adorio yo me congrego con mi pastor yo mi pastor dando tiro en una película no depende de la historia que se va a llevar mira la biblia dice que tú tienes que curiñar todas las cosas y retener lo bueno hoy día la película de Cristo lo hacen actores que no son cristianos pero la música urbana y los cristianos disfrutan de eso la música urbana es muy criticada de que llevan unos mensajes de unas cosas usted se une ese grupo de criticar no yo no critico nada realmente y música tiene colores urbanos he grabado con muchos urbanos claro que sí él no es como huaso que huaso todo lo molesta por eso huaso nunca va a ser cuando la gente realmente se molesta por todo es porque están molestas consigo mismo a la defensiva usted cree eso sí claro que sí cien por cien huaso anda en todos lados hablando pues no no de él no yo no estoy hablando no estoy hablando el pastor Marcos dice que huaso gracias a Dios que yo estaba aquí Marcos te molesta cuando te comparan con otros hace rato te compararon con Alhazá no no me molesta son seres humanos mi papá era un merenguero típico y yo no me avergüenzo de él realmente esos son complejos de las personas mira cuando tú tienes identidad y no te importan lo absoluto lo que los demás piensan o digan y no hay rivalidad entre los cantantes cristianos aparecerán diga que él pegó una canción más que yo yo quiero es una gira más aparecerán porque no todo el que dice señor señor es cristiano realmente hay personas que son buenas y otros no hay personas que están escondidas detrás de la religión pero los cristianos evangélicos en la iglesia la lucha de ellos es por quienes quienes tienen más seguidores o sea como como más gente que creen en ellos los pastores la relación de pareja por ejemplo usted pastor también su esposa tienen una relación amorosa igual que nosotros o sea como es como es una relación de dos pastores claro que sí hay cosas que no están permitidas totalmente íntimas claramente que no van a andar en la calle haciendo y deshaciendo pero si tienen y usted ha participado en la batalla de la fe algún día si claro desde que comencé o sea 25 años participando tengo como que se yo 4 o 5 años que no participo pero casi siempre se quiere un gran líder lo es ¿cuál es el más grande líder de la iglesia aquí? Cristiana creo que Ezequiel Molina Ezequiel Molina claro que sí tiene más de 50 años en el ministerio es la persona que más ha ha reunido personas acá en el en el en el ministerio y creo que se merece honra por todo el trabajo que ha hecho y es donde también he visto que ha sido maltratado por la misma religiosidad que he escuchado cosas feas de él de personas que realmente no lo conocen de eso se trata podemos esperar en la reunión perdón en su celebración de 25 años el día primero de marzo tuboleta.com el que quiera asistir porque está cobrando le va a dañar le va a dañar ay ¿quién paga a los músicos? el todo el mundo el mundo el mundo después el pueblo y los gastos y todos los gastos que hay allí el escenario la gente a veces se queja cuando hacemos un concierto una vez al año y cobramos porque se le están poniendo blin blines al concierto pero el que me quiere ver gratis a mí con la misma banda con el mismo escenario yo estoy todos los miércoles y domingo en la mañana y ahora vamos a comenzar domingo en la tarde y allí la gente puede disfrutar totalmente gratis si usted se siente mal porque ya haga el concierto mío cobrando vaya el próximo domingo que lo vamos a esperar no a usted digo yo a la gente que le moleste su iglesia está ahí usted está tocando yo puedo ir normal y entrar y todo en mi iglesia hay personas que son aún de los más conservadores como se conocen que son como la sierva Wendy y muchas más que van con su falda larga y que van de su manera y ahí se reciben igual que entra todo normal como un transeúnte entrar para la iglesia todo el mundo sin problema y como van a saber si no hay nadie en la puerta que te va a decirme cuál es tu tarjeta de crédito quién tú eres cuánto tienes ni nada dónde vas para adentro cuánto tú tienes arriba no puede entrar para allá sin cuarto entonces lo del día primero es porque va a ver un espectáculo mucho más claro que sí es un concierto hay que viajar personas hay que trabajar hay que todo lo que está allí pasa por todo lo alto simplemente prender una nave como esa de nosotros tú sabes que cuesta mucho dinero una cosa el tercer cielo viene para acá la reunión son sorpresas todos los invitados que vienen esto lo quiere saber tú vamos para allá a qué hora a qué hora es a ver si me arrepiento 8.30 de la noche cae viernes así que lo espero a todos ustedes ahí a todo ese público no trabaja viernes nosotros deberíamos ese viernes ¿cuándo nosotros no grabamos viernes en Avil? nosotros no grabamos ¿cuándo grabamos viernes en Avil? que no grabamos viernes podemos ir aprende a escuchar papito podemos ir entonces debería tú a esta muchacha para que se arrepienta al amigo mío a ver qué hacemos con él a mí no hay que hacer nada ¿en ningún momento ha tenido usted un momento así de duda y ha querido abandonar la iglesia? por duda no pero por fuertes ataques sí porque yo nunca he dudado nunca he dudado de Dios ¿por ataques? yo creí, creí no hay ataques que dan duro no, pero no realmente que por gente atacando así sino para nosotros los ataques de enfermedad vienen del infierno también y también vienen como prueba a nuestras vidas y cualquiera le puede hasta desmayar la fe cuando se encuentra con un hijo al borde de la muerte o sea tú tienes una cuestión entre Dios porque te están probando en ese momento y no es ahí que uno tiene que aferrarse más esa es la idea ahí es donde se va a demostrar si realmente le has creído a Dios el que tú te doblegues que de momento digas Señor ¿dónde tú estás? ¿qué pasó? cualquier persona lo puede decir no significa que tú hayas abandonado tu fe ahora si te vas y dices yo voy a dejar a Dios porque abandonó a mi hijo o porque me dejó en medio del proceso y eso es muy diferente ahí es donde realmente viene tu derrota pero la idea es que nosotros creamos más a Dios en medio del proceso y luego cuando vemos la victoria por ejemplo yo he tenido a mi hijo Aarón que tiene ahora 11 años tres veces al borde de la muerte dos veces por dengue y una por una bacteria que tenía en el oído y lo abrieron firmando nosotros con poca esperanza porque nos dijeron es de vida o muerte o sea en ese momento nosotros estamos totalmente confiados en Dios nuestra fe en ese momento que fue lo más difícil nunca desmayó yo tengo entendido que ustedes tienen más ataques y más pruebas que nosotros claro que sí que nuestra lucha no es contra carne ni sangre por ejemplo cuando hay personas que se levantan en tu contra y comienzan a decir cuántas barbaridades de cosas de ti que no conocen eso es un ataque nosotros realmente no vamos en contra de la persona porque sabemos que hay algo detrás de ellos porque no te conocen realmente hay algo que lo está motivando y es aquí donde creemos que es la parte espiritual de la persona corríjeme si me equivoco hubo un cantante cristiano que recientemente manifestó que estaba en un estado fuerte de depresión no sé si fue Marcos Huid es humano ajá conoces ese caso se llama Jesús Adrián Romero Jesús Adrián Romero claro que sí que él lo manifestara predicando él soluciones de cómo no caer en esa depresión no es una debilidad es humano es que todos tenemos debilidad ahora si él me dice yo dejé el camino de Dios o la depresión acabó conmigo yo soy muy diferente ahí venció la depresión pero qué persona nos puede decir que pasó por una tentación cuál fue el desenlace de él en ese caso particular no le he dado tanto seguimiento pero entiendo que volvió a cantar creo que tiene una gira nueva o sea que parece que se repuso y hay otros cantantes también y pastores líderes que han pasado por depresión wow no sabía que interesante yo tuve depresión infantil después de grande no me activé y soy una persona que muy poca cosa me molesta la rutina el día el día suyo me levanto a la mañana ahora llevo a mis hijos a la escuela comienzo a visitar la iglesia hacemos reuniones cuando no tengo actividades cuando no voy a salir de viaje pero también cuando tengo agenda ahora que tengo este tour tan pronto salga de acá pues este año voy a estar viajando mucho porque voy a llevar el tour a diferentes ciudades como New York que voy a estar el 25 de mayo allá en el Bronx en un auditorio muy lindo pueden ir a mis redes para que vean la información y me mantengo todo el tiempo casi con mi familia con mi esposa todo el día salimos a hacer nuestras diligencias y también pues al trabajo de la iglesia ¿cuánto cuesta un día del marco de Aroide Económica? pero venga acá mi hermano por esa pregunta si deja 500 a los vacantes en el semáforo está fuerte no y esa pregunta muchachos pipiripao que tú estás haciendo eso son preguntas tú sabes que eso lo de lo económico él no lo económico para saber él es un artista Nabil claro nosotros sabemos él no es un pastor normal es un artista de 25 años hermano viene siendo un daddy yankee de los artistas cristianos de la República Dominicana está suel está suel para todos oh señor ilumínalo 25 ¿qué piensas sobre la conversión de daddy yankee el cristianismo? Dios lo tocó creo que el testimonio que él mismo dio pues en su mejor momento de carrera se ve que no estaba buscando a Dios porque estaba en una depresión y porque no tenía más nada que hacer es un buen testimonio de que hay personas también que tienen mucha fama y que tienen mucha fortuna y que reconocen que tienen un vacío en su corazón él lo reconoció a esta etapa de su carrera y hoy día se convirtió y está testificando de que ya no quiere ni siquiera estar en la música porque se dio cuenta que estaba dañando y ahora él quiere cooperar para arreglar Marcos fue a mi casa oró por Prince vean este testimonio que tengo Prince fue con un proceso de concepción sí un proceso especial no fue a la antigua no fue a la antigua oye oye hasta donde yo he llegado y el había un flow como que había una indecisión de que si el proceso iba a tener éxito porque hay probabilidades que no y yo me sentía muy triste y llamé a Marcos yo vivía en Piantina aquí fue allá a mi casa oro a nosotros y todo y miren aprendiendo carpetas yo le agradezco muchísimo son parte de los milagros que Dios hace yo le agradezco muchísimo a Marcos a pesar de que me dio dos ocho el día de hoy heavy heavy después nos arreglamos y seguimos amando nos arreglamos después y seguimos amando Dios dos campumbazos el día de hoy y entre esos campumbazos yo agradezco esa ese tiempo que tomo para mí y mi familia y de paso mi corazón está partido en dos porque a mí me cae bien también mi líder me cae bien Adrián que me gustaría que un término medio no que sea un pana pero este país necesita buenos mensajes y unión tenemos a Wendy allá tenemos a Wendy allá ya te vamos a ayudar ya te ayudamos te vamos a ayudar con mi hijo yo llego con mi hombre ya el día primero no, no, jamás no, él lo recibe él no va a llegar créeme pronto soporte pero usted lo deja entrar porque yo lo convenzo al líder yo lo convenzo al líder ah pues llévemelo 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 lleva soporte primero lleva soporte primero ¿qué es que usted ve el soporte? usted cree que se está doblando soporte no, soporte muchacho bueno soporte lamentablemente fue mal mal influenciado realmente por esa doctrina comenzó muy temprano recuerda que soporte siempre fue un secundero lo tenían atrás hacía y repetía lo que los demás veían pero quien vea soporte por ejemplo ahora tuve la oportunidad de ver una entrevista que me la mandaron y me gustó hablando con el doctor y vi otra etapa de él pero en cierto modo veía cuando disparaba y comenzaba a reciar porque le queda poco de eso porque fue bien marcado como decía una persona que tiene a Cristo en su corazón jamás señala a otra si hay algo que está malo en la doctrina de lo que hemos estado hablando de lo que se llama sana doctrina que está bien enferma es que la Biblia dice que si tú hallas a alguien en una falta que lo llames a sola si a solas esa persona no te da indicios de que quiere cambiar dice que busque un testigo que si no que lo lleve a la iglesia y que si no que lo lleve al concilio y que después simplemente lo tenga como una persona que no quiere aceptar su error entonces hay tantas vías pero la primera nos estamos confrontando realmente pero eso es un señalamiento claro pero eso está mal si está mal yo porque me agarró aquí pero yo no lo hubiera hecho en público realmente o sea que después de que salgamos de aquí usted va a orar y le va a decir a Dios que eso estuvo mal no porque realmente yo no tendría que ver con su vida porque le ha tomado la rienda de su vida hacer lo que le ha querido yo tengo personas que si están en mi congregación y depende de la palabra que Dios me ha puesto a mí y me respetan en esa área y saben quien yo soy en una ocasión a Jesús le preguntaron perdón dijeron que la multitud se estaba yendo y que la gente estaba brava con él por el mensaje que le había dado y Jesús se paró y le dijo a los discípulos que dice la multitud que yo soy y los discípulos dijeron bueno unos dicen que tú eres el Cristo otros dicen que tú eres el Elías otros dicen muchas cosas entonces Jesús le preguntó y ustedes que dicen que yo soy que realmente a un líder lo que le debe interesar es que dicen los que están a su lado si los que están a tu lado hablan bien de ti eso significa que tú estás en lo correcto no lo que dice la multitud porque la multitud puede inventarse todo lo que quiera usted cree en el calma no no verdad creo en la ley de la siembra y la cosecha el problema el problema acá solamente es la palabra que han puesto en el medio yo siempre te hablé de justicia divina justicia divina claro justicia divina nadie habló karma yo nunca hablé de karma yo hablé de justicia divina de que si una gente si una gente está confesando algo y no lo está haciendo de corazón o sea de que admitiendo un error o algo y si no lo está haciendo de corazón y se agarra de Dios para decir que oh Dios sabe que yo esto yo aquello si usted no lo está haciendo de corazón no lo está haciendo de verdad justicia divina le va a cobrar eso claro que sí yo nunca hablé de calma existe una justicia de que divina claro cuando no obra la justicia humana la divina en que yo sí de que se enfermó una gente se va a enfermar no 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 se va a morir todo lo enfermó se va a morir el mundo es sufrimiento negativo el mundo es oscuro negativo de una manera u otra la gente llega a descubrir si lo que está pasando en su vida es un proceso o es un castigo el mundo es sufrimiento si yo no le hice mal a una persona y a mí me llega un mal ese mal no es por castigo entonces esa bomba que le caen a los niños no es consecuencia para allá para oriente que no están haciendo nada tú estás fuerte no 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 de verdad nosotros tenemos la discusión nosotros tenemos la discusión nosotros tenemos la discusión desde hace días de este muchacho el asesino confeso de Mickey Breton de que él vino y dijo muchísimas cosas de que él estaba arrepentido que fue un error que cometió entonces yo le di el asesino vino aquí sí sí ay Dios ahí donde se está sentado no tranquilo tranquilo señor Jesús nosotros le llamo Lysol siempre espérese cobró por la entrevista cobró por la entrevista espérate sí le digo una cola le digo una colita oiga esto oiga esto oiga esto nosotros no somos quienes para juzgar nosotros no podemos juzgar si no lo conocemos mira el problema no está oye el problema no está en juzgar el problema está en el prejuicio sin tu saber cuando tú cuando tú juzgas sin saber yo personalmente yo personalmente le dije a él yo personalmente le dije si su arrepentimiento no era real si lo de él di que buscando a Dios o algo era como para venir a darnos cotorra a nosotros un grupo de tigres entonces Dios con la justicia divina te va a cobrar su marido se lo cobre ¿me entiendes? entonces el di que no es que el calma yo no hablé de calma mi hermano es un disparate el calma es un disparate para mí fue la experiencia más chocante cuando yo vi a ese señor pasar por el frente yo quería que tú te pararas y yo no defendía a nadie yo me mantuve neutro no es que la gente no pida perdón no es que la gente no se arrepiente todo depende hasta donde pueda llegar una gente incluso para mostrar o demostrar su arrepentimiento o sea sería difícil ¿hay solución para un asesino? claro para todos el que se arrepiente de corazón lo más fuerte que tiene la Biblia es que en la Biblia no hay pecados más grandes que otros o sea todos son iguales todos son iguales ay no pero si hay penas es que el mentiroso es asesino igual los delitos ¿tú sabías eso? que un mentiroso es asesino igual que el asesino porque cuando matan a una persona fue por un chisme una mentira mira te está llevando tu esposa va y alguien le dice simplemente para que esa persona vaya a caer con la vida del otro y por una mentira ya la otra persona está muerta y tú puedes decir perdón tú puedes decir mira ese tipo fue y asesinó a su esposa pero fue por un chisme que le dijo la comadre o que le dijo otra persona por una simple palabra la comadre tiene que pagar igualito ¿quién va a pagar? ¿quién va a pagar? simplemente el que mató a la persona pero y el que hizo el chisme también va también saludo para Puyafru en el Super Chat denle a me gusta un segundito saca un segundo usted que te dé denle a me gusta y llamen al número de la llamada millonaria nosotros ayudamos a las personas aquí al inicio del programa y también casi terminando el programa hoy el pico fue 162 mil creo creo que eso es bueno buenísimo y si el asesino de Mickey va a la iglesia tú lo aceptas ya claro que sí tú lo aceptas habrá todo todo el mundo Jesús se llevó a un ladrón de ahí de la cruz para el paraíso ok Pato usted hace remake de canciones de otros cantantes evangélicos famosos sí hice un disco hace un año y medio llamado Tributo que era con las canciones que yo me escribí y las canciones que a mí más me gustaban cristianas y tuve ese honor de conocer casi la mayoría de todos esos ministros y quise hacer un homenaje a ellos por la trayectoria que tenía Samuel Hernández es el que canta Levanto mis manos a esa me gusta ¿tú la cantaste? en ese disco no pero sí la he cantado la he cantado me encanta esa canción mi hijo es buena muy linda ¿tu cantante favorito internacional de música cristiana? se llama René González ¿René González? ¿desde qué país es? de Puerto Rico de Puerto Rico hice una canción que se llama ¿de qué nos vale? en el disco Pasado Tributo en homenaje a él ¿podremos esperar sorpresas internacionales para tu show la semana que viene? claro que sí ¿usted grabaría con Bad Bunny? ay ya dijo que le gustan los artículos o hace una canción cristiana con Bad no ¿usted grabaría con Bad? depende ¿de qué? de la letra ¿de la letra? no porque sea cristiano yo no dejo de cantar con una persona porque no sea cristiano sino ¿qué canción voy a cantar? claro ¿cuál es el mensaje que va a llevar? claro que sí si vamos a llevar un mensaje que mejor que fuera él mundial ¿de dónde llamas? San Pedro de Macorís San Pedro estuve en San Pedro y ganó el alcalde de allá de San Pedro de Macorís un abrazo mío hace que gane una elección cualquier político así que para mayo pónganse en la fila que un abrazo de Santiago Matías hace que el pueblo se lance a las urnas dame tu cuenta 960 ajá 619 si 0895 0895 voy para allá te voy a decir el nombre tuyo ahora María F. Maldonado si ok ¿qué tú vas a hacer con ese dinero mi amor? 094 pagar una deuda ya vos todo el mundo debe todo el que llama en este programa debe todo el mundo mi vida revisa tu tu cuenta que está ahí los chelitos un abrazo bye adiós felicidades cariño si 094368 ok sigamos diciendo vamos a terminar con el pastor pastor un mensaje que quiera dar a todo el público que está sintonizando aquí ahora mismo vamos del día primero señores para el concierto del hay que apoyar y las boletas están en tuboleta.com.do quisiera verlo a ustedes allí todavía tenemos un poco de espacio sé que Dios nos va a bendecir para atender casa llena el auditorio tiene capacidad para 1500 personas ok máximo 1500 personas vamos un VIP hay un VIP hay un VIP hay un VIP te tengo tu asiento cuando estamos allí señores un aplauso para Juan Cullaroide primero de marzo tuboleta.com estaremos allá acompañando a Marcos y a Royde en esta gran en esta gran celebración 25 años no es un maíz señores y más en el cristianismo más en la música y con convicciones fuertes tengo mi corazón partido en dos porque me caen bien ambos me caen bien mi cristiano coquete y me caen muy bien mi cristiano requete al final Dios es amor dijo Cancelero que lo tenía tatuado en el brazo lo dice la Biblia ajá todo es amor todo lo que necesitamos es amor y que dice Cancelero que la única religión realmente que debiera existir en el mundo es el amor así es gracias Marco por esto gracias a ustedes gracias esto es el foco de Radio Show gracias a ustedes a la Biblia a la Biblia a la Biblia